Saludo esta tarde a la doctora Guadalupe Ponciano, especialista en tratamiento de adicciones. Doctora, muy buena tarde, ¿cómo estás? Muy buena tarde, Adán, muy bien, muchísimas gracias en este día tan especial, ¿verdad?, para la cultura mexicana. Así es, un día muy, muy importante y muy colorido en nuestra cultura. Hablar de este tema de la intoxicación de estudiantes que se presentó en Chiapas, Veracruz, salieron varios, varios puntos. Se habló incluso de una psicosis, se habló de una situación que pudieron somatizar los estudiantes. O estamos hablando aquí de una situación en la que hay que prestar atención, si bien no hay un informe oficial, hay informes, análisis que hicieron algunos padres de familia de manera individual. Pero, ¿sí es importante prestarle atención a una situación así, doctora? Claro que sí, Adán, como tú muy bien lo mencionas, no tenemos desafortunadamente todavía un reporte oficial avalado por las autoridades competentes. Sin embargo, bueno, yo creo que es una situación que tenemos que prestarle atención. Sabemos que desafortunadamente las drogas, el mundo de las drogas, pues ha ido creciendo cada vez más, ¿no? Todas estas sustancias ilegales que desafortunadamente ya han dejado de ser, de tener origen en las plantas, ¿no? Por ejemplo, la cocaína o el tabaco o otro tipo de drogas. La cannabis, por ejemplo, que se generan en vegetales, ¿no? En plantas. Ahora, uno de los problemas yo creo que más importantes que tenemos que enfrentar son las llamadas drogas que se hacen en laboratorios, las drogas que se van construyendo con sustancias altamente tóxicas en laboratorios que no tienen ningún tipo, evidentemente, de control de calidad y que lo único que quieren, pues es lucrar, ¿no? Y no les importa la vida de las personas. Estas nuevas drogas llamadas drogas de diseño creo que están permeando de manera muy importante, pues, en nuestros medios y son drogas, como te mencionaba, demasiado peligrosas, demasiado tóxicas, porque en su fabricación, pues, no hay ningún tipo de control. Entonces, creo que esto está prendiendo un foco rojo que, bueno, que tenemos que atender. Sobre todo, pudo también, como tú mencionabas, haber sido una psicosis. Entonces, tú sabes que estas cuestiones en donde hay una comunidad involucrada, alguien empieza a sentirse mal, alguien dice alguna situación y esto puede permear a los demás. Sin embargo, yo creo que la situación que se está dando en nuestro país tenemos que atenderla. Tenemos datos oficiales, eso sí, de las encuestas nacionales de adicciones, de la encuesta nacional de salud y nutrición, por ejemplo, que es de las últimas, que son encuestas que se realizan a nivel nacional y, por lo tanto, nos dan datos representativos. Aquí, por ejemplo, en estas encuestas nos dicen que la edad de inicio de nuestros niños a las drogas es cada vez más temprana. Por ejemplo, en el caso de tabaco estamos hablando de 13 años. En el caso de alcohol también estamos hablando de edades muy tempranas. Y esto en el caso de las drogas es grave, Adán, porque nos habla que nuestros niños están teniendo la posibilidad de obtener estas drogas, tanto legales como ilegales, y esto nos habla de que no se está respetando la ley. Nos habla también de que los efectos de las drogas, entre más temprano tú tengas un niño que tenga contacto con las drogas, e insisto, pueden ser las drogas legales, como alcohol o tabaco, o las drogas ilegales, como marihuana, como cocaína, fentanilo, los disolventes orgánicos, etc. Pues este niño va a tener mucho más probabilidad de hacerse adicto rápidamente a esta droga y mucho más probabilidad de tener efectos tóxicos importantes en su organismo. Y esto se da porque, bueno, tenemos todavía que su sistema nervioso central es un sistema que no ha terminado ni su crecimiento ni su madurez y esto hace que las drogas tengan un efecto deleterio, un efecto mucho más importante que si estuviéramos hablando de un cerebro adulto. Entonces creo que aquí este tipo de situaciones prenden focos rojos que debemos de atender, que debemos ver qué está pasando con esto de las drogas, por qué, por ejemplo, tenemos niños que ya aparecen en las encuestas nacionales de 12 años que ya son consumidores, por ejemplo, de alcohol o de tabaco, si se supone que tenemos leyes que prohíben la venta de estas drogas legales a menores de edad. Entonces, ¿qué está pasando, Adán, ahí? Yo creo que tenemos que poner atención en todas estas situaciones y proteger de manera muy particular a los niños y jóvenes por esto que te acabo de mencionar. Las conductas de riesgo para caer en una adicción que se están propagando en nuestro país o las principales causas que llevan a este tipo de conductas, se tienen identificadas. Tengo entendido que estas encuestas, estas mediciones, la más reciente, pues ya tiene bastante tiempo. Pues mira, la más reciente específicamente de drogas es la ENCODAP, la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco, y esa se hizo en 2000, se publicó en 2017. Después de eso tenemos la ENSANUD, la encuesta nacional de salud y nutrición, que esa tenemos datos de 2021. O sea que sí tenemos información, digamos, reciente o bastante reciente, y lo que apuntan a estas encuestas es básicamente a la prevalencia, es decir, cuántos jóvenes están consumiendo, a qué edad iniciaron, qué tipo de droga consumen, etc. Pero creo que hemos hecho poca investigación, Adán, en lo que se relaciona a las conductas que están asociadas al consumo. Es decir, sabemos que estas cuestiones son multifactoriales, es decir, es muy difícil que yo te diga, esta situación lleva directamente al consumo de drogas. Sabemos que son cuestiones de tipo multifactorial. Por ejemplo, familias disfuncionales, familias en las cuales uno de los miembros consume alguna droga, y especialmente esto es importante cuando es el padre o la madre de familia. También sabemos, por ejemplo, que los niños que no pueden acudir a la escuela o que tienen un trabajo infantil, por ejemplo, son poblaciones de mucho riesgo. Es decir, son poblaciones que fácilmente pueden caer en el consumo de las drogas. En las drogas, Adán, imagínate que estamos hablando como de una balanza de platos, de esas balanzas antiguas donde tú ponías el peso y, bueno, esperabas a que se equilibrara. Entonces, imagínate que en un plato de la balanza ponemos los factores de riesgo y en otro platito ponemos los factores de protección. Tú vas poniendo cada uno y lo que pese más, por ejemplo, si tenemos factores de protección, el niño va a la escuela, el niño es cuidado por los padres, tiene una familia funcional, se le tiene atención, se le están cumpliendo todas las necesidades que tiene de acuerdo a su etapa de desarrollo, etc. Esos son factores de protección. En contraste, como factores de riesgo, pues ya te mencionaba, de los más importantes es el consumo de drogas en la familia. Pero no es el único. También, por ejemplo, sabemos que en México tienen más riesgo los niños, es decir, niños del sexo masculino, que las niñas del sexo femenino. Son cuestiones de género también que ahora se tienen que tomar de forma importante en las drogas. Sin embargo, nos está preocupando mucho que haya algunas drogas en donde las niñas empiezan también a aparecer de manera importante. Es decir, ya no es tan marcada esta diferencia en donde los niños tenían más riesgo que las niñas de empezar a consumir. Por ejemplo, tabaco, ya tenemos niñas que muy pequeñitas empiezan a consumir. Y acuérdate que las drogas legales como alcohol y tabaco son la puerta de entrada para drogas ilegales. Esa es la gran importancia. ¿Qué se está haciendo con estos presupuestos federales? Centros de integración juvenil, sistemas de atención, ¿están con los presupuestos adecuados, con el personal adecuado? Me refiero, ¿se garantizan salarios de profesionales para atender estos temas? Mira, yo creo que actualmente, por ejemplo, sí tenemos o se está generando esta infraestructura para tratamiento. ¿Sabes dónde pienso yo que hemos fallado más? Es en la cuestión de prevención. La cuestión de prevención. No tenemos programas que realmente sean programas que tú puedas evaluar el impacto que tienen en la población para la cual están hechos. Que en este caso la población que más nos interesa son los niños y los adolescentes. Sí, son ellos los que son el grupo más vulnerable para iniciarse en el consumo de las drogas. Entonces, yo creo que en la parte de tratamiento, aunque no tenemos, no te podría decir que estamos al 100%, yo creo que en los últimos años sí hemos avanzado bastante, ¿no? Tanto a nivel gubernamental como a nivel privado en los centros de tratamiento. Donde yo creo que hemos fallado mucho es pensar a futuro. Es decir, ahorita estamos resolviendo el problema de las personas que ya son adictas, ¿no? A través de estos diferentes centros. El problema también es que no estamos pensando a futuro. No estamos haciendo, no estamos tomando estrategias que son estrategias a mediano y largo plazo para evitar que más personas se inicien, más niños se inicien en la adicción. Tú me dirás, no tenemos ningún programa de prevención, ¿no? Que sea un programa continuo a lo largo del año, que sea un programa que pueda evaluarse, que sea un programa que se retroalimente con sus resultados. Y eso es muy grave porque los mejores programas que hemos aprendido en diferentes partes del mundo son los programas de prevención muy sólidos. Por ejemplo, Islandia y otros países tienen unos programas impresionantes de prevención que van evaluando y van retroalimentando y que están dirigidos a los grupos más vulnerables, como te decía, que son los niños y los adolescentes. Por supuesto, tienen programas de tratamiento, siempre debemos de tener programas de tratamiento. Pero yo creo que en nuestro país en lo que no hemos puesto atención es en la prevención y no nos hemos puesto a pensar a mediano y largo plazo. Es decir, estamos resolviendo los problemas ahorita, los problemas que se nos están presentando. Sin embargo, no hemos tenido la capacidad de planear qué va a pasar en cinco años, qué va a pasar en diez años con estos grupos vulnerables, cómo podemos hacer que estos grupos no se acerquen a las drogas, cómo podemos hacer que se cumplan las leyes, por ejemplo, para que los menores de edad no tengan acceso a las drogas legales, ¿no? O sea, tenemos las leyes, o sea, ya ni siquiera es de hacer leyes. Tenemos las leyes, pero no hemos tenido la capacidad de hacer que esas leyes se cumplan y se cumplan al 100%, que no haya ningún menor de edad que vaya a la tiendita a pedir unas cervezas y se las vendan, porque piensa él de la tienda que es para el papá, ¿no? Y no le pide identificación y no le pide nada. Entonces, como verás, yo creo que desde mi punto de vista, y este es mi muy particular punto de vista, tenemos que afinar los programas a mediano y largo plazo, dejar de pensar en sexenios, hay que irnos más allá del sexenio. Tú sabes que desafortunadamente, pues cada seis años los programas cambian y lo que se había hecho antes se dice que ya no estaba bien y se vuelve a hacer algo. Entonces, los países más exitosos son aquellos en que estos programas están fuera de la cuestión política. Están realmente enfocados a la salud de la población, independientemente de cualquier situación de tipo político. Y entonces, a lo largo de los años, se van dando y son programas, pues no sé, de que ya llevan 10, 15 años probándose y que entonces ya tienes tus datos y has podido proteger a tu población vulnerable realmente, Adán. Así es. Pues, doctora Guadalupe Ponciano, especialista en tratamiento de adicciones, te agradecemos mucho estos minutos con Meganoticias MX en esta tarde. Al contrario, Adán, muchísimas gracias y espero que tengan todos tus radioescuchas y tú una excelente tarde. Adán, muchísimas gracias.